Yo me tiraba a la calle disfrazado y la gente casi no me conocía y cuando me miraban, por eso a mí me iba bien limpiando el vidrio. ¿Cómo disfrazado? Espérate, sazóname esto. Disfrazado, o sea, que yo iba con un abrigo, porque a mí en cierto punto me daba vergüenza de que la gente me viera haciendo eso. O sea, yo cubría mi imagen, me ponía un abrigo, una capucha y nada más me salía esto aquí. La carita. O sea, y la gente cuando yo me quitaba el abrigo me decía, tú de limpia vidrio, ¿por qué tú haces esto? Y yo joseando, yo ando joseando. O sea, y a veces hasta me daban de más. Y siempre yo le decía, no, yo soy cantante, entonces yo lo hago para hacer música. Y le cantaba a la gente y la gente me decía, ¿dice qué? Pero tú eres bueno. Y ahí entonces yo venía y recibía más dinero de lo que yo esperaba. Y salía a mí. Me dio un poquito de vergüenza, pero dije, no, joseo, joseo, yo lo que no voy a robar. Yo sé que no parezco todo lo que tú buscas, pero hay una diferencia. Soy todo lo que mereces, una persona que te ama, y a ti que te respeta, por lo que no has tenido suelo. Yo sé que no parezco todo lo que tú buscas, pero hay una diferencia. Soy todo lo que mereces, una persona que te ama, y a ti que te respeta, por lo que no has tenido suelo. Evite.